Esta cuestión es que ya se está trabajando en la entrega de las notificaciones a las personas que tienen adeudos importantes y que de alguna u otra manera es cumplir con la responsabilidad para generar los suficientes recursos y se puedan pagar los adeudos. En otro tipo de información hoy concluyó de manera oficial este programa de reafiliación al PRI y esto lo señala el presidente de este instituto político. Efectivamente el límite que hoy se da para el referendo y la afiliación es para poder apoyar a quienes queremos votar en la democratización de nuestro partido pero básicamente a lo que es la dirigencia nacional. Hoy se hace un cierre efectivamente a partir de las 12 de la noche donde ya la gente que no pudo hacer refrendar ni afiliarse pues no va a poder votar en la designación de nuestra dirigencia nacional pero esto no implica que ya no podremos seguir registrando y seguramente pasando este proceso se aperturará para que los siguientes procesos pues la gente que esté afiliada pueda votar. ¿Por el momento tiene algún dato de cuántos han afiliado? Mira aproximadamente tenemos un dato de 800 afiliados en el municipio que es un voto, que es un dato no nada mal. Tú sabes que cuando el partido no está en el poder pues cuesta, da trabajo que se afilie y también por la incertidumbre que muestra la gente hacia nuestro partido pero bueno yo creo que esta es una gran señal que estamos dando de que las cosas se están cambiando y eso es parte importante donde invitamos a la gente a que crea porque hoy para elegir la dirigencia nacional se estará votando y se estará votando por quienes se afiliaron en tiempo y forma y ese es un punto importante que la gente debe considerar para poderse afiliar porque seguramente mucha gente pensó bueno pues no nos afiliamos y al final de cuentas no nos consideran para las designaciones siempre el dedazo, siempre esto hoy no, hoy las cosas han cambiado, hoy la gente va a votar y sobre todo quienes estén afiliados. ¿Pudiera ser también digamos así un hacer fuerza con partidos pequeños como pues los que han quedado en el camino? Pues mira hoy todos los partidos están de acuerdo a la información que el INE está proporcionando todos están afiliando, todos están haciendo el refrendo y la afiliación de todos los partidos porque hoy partimos de cero y seguramente cuando se acerquen las designaciones pues quienes dirijan el partido pues tomarán las decisiones si es conveniente ir en alianza con demás partidos. Sí, en estas pasadas votaciones pues no les fue bien hay unas incluso periodistas que fueron a votar por otro partido, por otro candidato también son bien recibidos. Mira hoy de acuerdo a las características y condiciones que estamos viviendo pues no podemos negarle el espacio a nadie obvio que siempre con el cuidado y con la reserva de aquellas gentes que se fueron pues siempre ya no existe la gran confianza pero de antemano serán bienvenidos y bien recibidos todos quienes se acerquen a nuestro partido porque hoy los tiempos no están como para negarle la participación a nadie. Bien, ahí está la información, después vamos a buscar al final cuántas personas se afiliaron como reafiliaron a el PRI.